Por favor, registre la decisión. El juicio queda aplazado y se retomará en una fecha posterior. Para dar tiempo a las investigaciones, es necesario que el empleado de la joyería, Yussel Erkan, sea encontrado y escuchado por esta corte. A la luz de la evidencia expuesta y presentada con detalle, por la oficina del fiscal. Es el dictamen de esta corte que la sospechosa Reyhan Tarjun debe esperar el juicio y basándonos en su confesión, escuchada por los miembros de esta corte, debe ir a prisión. ¡Gracias! 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 Lo siento, amor. Lo siento tanto, lo siento. Esto no es tu culpa, Emir. Yo te sacaré de este lugar. Acompáñame, señora. Por favor. Está bien. Ahora tienes que dejarme ir y estar tranquilo, ¿de acuerdo? Amor, yo voy a estar bien. No quiero que te preocupes por mí. No, créeme. Rey Han, el caso no ha terminado. Esto continúa. No llores. Por favor, no quiero verte llorar. Amiga, te prometo que todo estará bien. Amigo. Amigo. Coco. Ahora vamos a esperar a que llegue el vehículo especial. Emir, escucha. Reyhan no debe verte triste. A ti es a quien más necesita. A ti es a quien más necesita. Por favor, no toque a la detenida. Es mi esposa. Por favor, déjeme. No te preocupes por mí. Me lo prometes. Ateşler de yanmış çok mu? Suç mu sevdi seni suç mu? Zor mu söylemek zor mu? Kalbim küle dönmüş zaten. Ateşler de yanmış çok mu? Sanma ki ettim dönülmez yemin. Gözümden aşkı silmeye yetsin. Huzursun mutluluksun. Aşkı sende buldum. Nasıl vazgeçerim. Ne olursun dinle. Bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle. Bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle. Bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle. Bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Bırakıp da gitme. Bırakıp da gitme. Bırakıp da gitme. stated'ları zaman. Bırakıp ziy IFE şifetini. Ben ya riviyora, everybody 2010'da. Is spiceı üstüne gayet gibi. Mel получить kara g showcaseredit lineged. Zor mu shelfazı, Bu yayın slate ve yenin. Sıkçı กın nos veurem. Te doyon omuzuna residence Riley, Suba el vehículo. Suba el vehículo. Hak ettim dönülmez yemin. Gözümden aşkı silmeye yetsin. Huzursun mutluluksun aşkı sende buldum. Nasıl vazgeçedim. Ne olursun dinle bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Emir, espera. Emir, ¿a dónde vas? No la pienso dejar sola. İzlediğiniz için teşekkür ederim. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!